Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que si la mamá de Gerard Piqué pensó que se olvidaría de Shakira después de que la colombiana dejara Barcelona para radicarse en Miami, pues se equivocó. En las redes sociales el ejército de fans de la megaestrella no la perdonan y ahora se suma Google Max, herramienta donde la casa de los padres de Piqué es señalada como el castillo de la bruja. En los últimos meses que Shakira estuvo en la ciudad Condal colocó el maniquí de una bruja mirando a la casa de los padres de Piqué, quienes viven a un costado de la mansión ubicada en la exclusiva urbanización Ciudad Diagonal de Spugles de Llobregat. La razón de la especie de cancelación de Montserrat Bernabéu, con quien parecía tener una buena relación hasta la crisis. Habría sido cuando la loba se enteró que la madre de Piqué no solo supo de la existencia de Clara Chía, sino que también escondió la llegada de la catalana a la vida de su hijo. El periódico en una publicación recordó que en enero puso en el balcón de su casa una bruja de tamaño real, orientada a la vivienda de sus ex suegros, situada a escasos metros de la suya. Ahora Shakira está en Miami y no está ni cerca de pensar en su ex suegra, pero alguien parece que no olvida la polémica que tuvo con la intérprete de monotonía. El diario peninsular detalló que sus fans han hecho el resto. En concreto, han añadido dos ubicaciones en Google Maps que tiran más leña al fuego. La vivienda donde vivió la cantante en Barcelona, llamada Casa Shakira, y la de los ex suegros con un controvertido apodo y una nada sutil indirecta, la bruja piruja. Pero no pararon ahí. También rotularon la casa de los padres de Piqué como un sitio de interés histórico en la categoría de castillo. Para colmo, la ubicación ya tiene reseñas de otros usuarios. La versión que Google Maps entregó al periódico fue que Google no verifica las reseñas, pero comprueba si hay contenido falso y lo retira cuando lo identifica. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.